Para saludar a Jorge Nader Curi, abogado penalista, doctor en Ciencias Penales y Política Criminal. Hoy hablando de los casos de corrupción cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, que en campaña prometió luchar contra la corrupción. Y no solamente quedan pendientes los casos de corrupción del sexenio anterior, sino también los que se le han sumado. Muchísimas gracias, Jorge Nader. Buenas tardes. Muchas gracias por saludar. Muchas gracias. Pues comenzando con el tema, casos cercanos al presidente son muchos emblemáticos. Me parece que así a bote pronto, obviamente Pío López Obrador, Manuel Barlet, en los que el presidente pues prácticamente les da un espaldarazo, los defiende y dice que todo forma parte de una campaña. Y la sociedad pues cree en esto porque sigue alta la aprobación del presidente y los votos los vimos en la elección intermedia también favoreciéndole. ¿Qué opinión le merece todo esto? Bueno, tratándose de corrupción tenemos una doble narrativa. Por un lado está la narrativa política, que justamente es a la que te has referido, que tiene que ver con los argumentos que el presidente de la República expresa en las conferencias de prensa mañaneras sobre los casos de corrupción que afectan a personajes públicos cercanos a su gobierno. Pero por otro lado está la narrativa de las autoridades que tienen competencia para investigar y perseguir los hechos de corrupción. Y en este sentido es importante señalar que una cosa es lo que se diga políticamente, pero otra muy distinta a lo que debe de acontecer frente a las autoridades administrativas, ministeriales o inclusive judiciales que tienen encomendado ya la investigación y la persecución de los hechos de corrupción de conformidad con las leyes y respecto de los hechos que se señalan como tales. Y esa es la narrativa que cuenta, porque al final del camino, para que a alguien se le pueda absolver o se le pueda castigar por corrupción, se necesita la actividad de esas autoridades en concreto, que son muy distintas a el presidente de la República. Y ahí es donde no tenemos información suficiente, porque en realidad no sabemos qué están haciendo los órganos internos de control, no sabemos qué está haciendo la Secretaría de la Función Pública, no sabemos qué están haciendo las fiscalías, ni tampoco sabemos qué es lo que están haciendo los tribunales, de casos específicamente de corrupción que ya se lleven a su consideración para su sanción. Sí, y que cuando sabemos, pues son no ejercicio de acción penal, no encontramos que hubiera conflicto de intereses, no encontramos indicios de lavado de dinero, en fin, vemos la resolución que tomó, la Secretaría de la Función Pública en el caso Pío López Obrador también, y Meréndira Sandoval, en el caso de Barle también, lo exoneró prácticamente con esa riqueza inexplicable, en fin, cuando sabemos de lo que hace la autoridad, lamentablemente, pues es, aquí no pasó nada y nos seguimos. La verdad es que yo decía, nos llenamos de frustración de, por ejemplo, el Rey del Cash, de la Casa Gris, de todas estas investigaciones, bueno, de investigaciones y de testimoniales como son estos libros, los mexicanos decimos, pues ahí está la información, pero no pasa nada. ¿Qué hacer? ¿A quién le toca? ¿Cómo se puede modificar todo esto que terminó, que empezó siendo una promesa y hoy es realmente un fiasco la lucha contra la corrupción? Sí, francamente coincido con esta visión y además estamos viendo cómo la historia se repite, es decir, seguimos presenciando cómo cuando se llega a comunicar algo públicamente con respecto a una investigación, se cierran los casos. Es la misma historia que hemos visto desde hace muchísimos años en este país, desgraciadamente. Y creo que uno de los elementos que es importante que nosotros modifiquemos es precisamente la forma en la que el derecho penal atiende el problema de la corrupción. Porque el derecho penal no tiene una respuesta suficiente para enfrentar los casos de corrupción por una razón muy sencilla, porque no se define el delito de corrupción como tal. Lo que establece nuestra legislación penal son ejemplos o casos, o como dice la legislación, hechos de corrupción. Pero no define un delito de corrupción como para que desde ese planteamiento, como ocurre en otros países, pudieran realizarse investigaciones por esa conducta y que no se exigieran pruebas suficientes de algún hecho en concreto y en particular. Voy a tratar de ejemplificar el caso de Pío López Obrador. Lo que se señala en la denuncia es que recibió dinero para dedicarlo a una campaña política y que por lo tanto cometió un delito electoral. La ley electoral establece elementos del delito electoral. Y si esos elementos del delito electoral no quedan acreditados específicamente, entonces no se puede proceder realmente en contra de quien es acusado o señala la condición de esos delitos en particular. Y eso es lo que pasa en el caso del Pío López Obrador y de nosotros, que después de realizar una investigación no se logró tener en un expediente pruebas específicas de la conducta que en particular está precisando la ley. En ese caso, recibir un dinero para el específico fin de dedicarlo a un candidato o a una campaña política de manera ilegal. Esto no se logró, pero todos vimos un video donde está recibiendo dinero, un video donde luego él reconoce que está recibiendo aportaciones para un movimiento y tenemos entonces una discordancia entre lo que vemos y lo que nos dicen las autoridades. Si nosotros tuviéramos en la ley, y esto es algo que hemos repetido muchas veces, un delito de corrupción como tal, consistente en desarrollar funciones públicas con la finalidad última de obtener un beneficio o de procurar un beneficio para un tercero de cualquier naturaleza, repito, como ocurre en otros países, entonces sí sería más sencillo combatir los delitos de corrupción y no ya conformarnos con tratar de comprobar hechos concretos de corrupción. Yo sé que esto suena un poco complicado desde el punto de vista técnico, pero al final del camino, como yo te decía, lo que hace la diferencia es la actividad de las autoridades que investigan y persiguen los delitos y a ellos lo que les corresponde es aplicar las leyes, las leyes administrativas y las leyes penales. Y si esas leyes son imperfectas por las razones que te estoy comentando, repito, porque no se prevé el delito de corrupción como tal, pues difícilmente entonces tenemos la posibilidad de sancionar los casos que tenemos a la vista todos y que de alguna manera pues indican claramente que un servidor público está haciendo ahí algo muy mal. Sí, aquí lo que vemos entonces con todo este análisis es que hay un uso político y un uso, ahora sí que en conveniencia de las leyes, porque oíamos al presidente e incluso se amplió el catálogo de prisión preventiva oficiosa para delitos de corrupción, se incluyeron allá, pero si quieren la ley está tipificada, si vemos que el legislativo no hace nada al respecto, pues todos estamos en un juego de simulación y no solamente el ejecutivo, ¿no? Yo siempre he dicho que el Sistema Nacional Anticorrupción y las leyes que se establecieron alrededor de ese sistema son una gran simulación. Es haber reformado la Constitución y haber creado instancias enormes y el haber reformado muchas leyes secundarias con la finalidad de quedar igual, con la finalidad de que en realidad no se avance en el combate a la corrupción como se debería de avanzar. Y esto desgraciadamente la realidad que tenemos. Tenemos leyes completamente deficientes, no tenemos una actividad legislativa seria que esté reflexionando sobre ese particular y mientras sigamos así, entonces continuaremos durante años y años y años viendo lo que hemos visto siempre. Corrupción, conductas claramente desviatorias del servicio público que no nos están representando como población, pero para las cuales las leyes no establecen respuestas concretas y prácticas que pueden ser eficientes. Más claro ni el agua. Muchas gracias, abogado Jorge Nader Curi, abogado penalista, doctor en Ciencias Penales y Políticas Criminales. Muchísimas gracias por esta claridad. Gracias, Marta. Muy amable. A sus órdenes. Gracias.